Dije, uy Dios, cuando dice la pregunta, porque esta pregunta que tiene que ver con los Grammys era justamente la pregunta que le andaba yo, porque es complicado decir lo que pienso en ese sentido y no sonar un poquito arrogante, ¿no? A fuerza de olvido, los Grammys generaron en mí a lo largo de estos 12 años una especie de antídoto contra las emociones. Y digo, uy Dios, al principio porque ya sé que este podría ser uno de los temas más importantes para hablar el día de mañana, ¿no? Pero este antídoto que te inhibe las emociones genera que si no te tomaron en cuenta durante mucho tiempo cuando te tomas en cuenta tampoco te emocionas, no sé si me explico, ¿no? Ya no me emociona si me tomas en cuenta o si no me tomas en cuenta porque yo partí a hacer mi carrera, mucha gente que pasó su carrera a través de los Grammys, yo no. Entonces hemos ido desarrollando una carrera completamente independiente, incluso independiente de este tipo de eventos. Un evento extraordinario, yo lo he visto, pasan cosas muy interesantes ahí. Pero un evento que a fuerza de olvido genera ese antídoto conmigo. Entonces, muy agradecido porque sé que hay gente de la academia que vota para que esto sea posible. Le agradecido, sí. Emocionado, no tanto, porque sería como decirle a todo el mundo o avalar a todo el mundo esa suerte de olvido enorme que ha generado que yo sea quizás un poco más tomado en cuenta por los Grammys americanos que por los Grammys latinos, ¿no? Porque de hecho ha sido así. Pero nada, no hay conflicto tampoco, no genere ninguna especulación acerca de esto. No hay pleito, no hay absolutamente nada, pero tampoco hay una, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no.